¿Qué es lo que nos viene aconteciendo? Le molestan algunas personas, pero bueno, es mi forma de ser, sincero, siempre de frente, no hago las cosas de escondida. Lo que se hizo camino a la olla fue una proyección en el cual yo contraté un servicio, el servicio tuvo unos contactos en el cual le manifestaron que las autorizaciones iban a demorar más de lo acordado, entonces que siempre y cuando no estén en lugares que molesten los servicios de máquina o tránsito vehicular, sean colocados. Pero bueno, y así sucesivamente, yo como siempre digo, cada golpe fortalece al comerciante, porque así como los últimos años hemos puesto el hombro y la salud y el corazón para sostener nuestros emprendimientos, mantener a nuestros trabajadores, es decir, que no es fácil, pero bueno, acá estamos, seguiremos trabajando como todos los días. Sí, habíamos hecho una inversión de una cartelería en el cual le informábamos al turista donde quedaba Alto Pollo, como también me gustaría que muchos comerciantes se sumen a ese tipo de proyectos. Ahora, bueno, lo vamos a tratar de hacer de una forma más ordenada, espero que el próximo gobierno del lado que venga nos dé prioridad a la charla, al diálogo, y que podamos crecer un poco más, es decir, siempre y cuando todo sea productivo, yo estoy dispuesto al diálogo, pero esto fue una cartelería muy importante, muy linda, donde nosotros tuvimos un buen fluido de turistas. Esto es algo que yo lo he visto cuando he salido para el interior o para el norte de nuestro país, hay muchos lugares donde los comercios informan a través de su ruta, a medida que van marcando la distancia donde queda tu local comercial. Pensé que iba a ser una buena idea, lamentablemente hoy me levanté un día lunes y me encontré desayunando de esta manera. Mirá, es decir, sinceramente tengo que decirte que bueno que el día jueves tuve una visita de un inspector en una forma que yo lo llamo clandestino, es sacarle foto a mi local sin avisar al propietario. El mismo fue mandado por el señor Abramovich, que es el director de obras particulares. Calculamente que depende de Hermán Torres y del señor intendente. Es decir, la desidencia no permite que mi comercio sea agraviado. Por ahí mis manifestaciones han repercutido. Gente ha llegado al intendente, me ha manifestado en las redes, que me vaya a Bariloche, que me vuelva a Trevelin. Sinceramente no lo haré, porque soy una persona que está muy agradecido a lo que es el vecino de Esquil como cliente y siempre he tratado de retribuirle directamente o indirectamente con algún beneficio. Tengo un comercio que es totalmente solidario. No necesito nombrar a todas las personas que ayudamos o entidades, pero lo hacemos de corazón. Todos los días, desde una vianda hasta un mate bingo. Cosa que por ahí es lo que nos fortalece. Sí, sí, sí. Tengo que ser sincero. Es decir, yo siempre soy bien agradecido al día que abrí mis puertas en Esquel, en Fontana y San Martín. En su momento Rafa era el intendente. Una persona llegada, conocida de mi papá, vino, me dio la bienvenida. Se puso a mi disposición en todo lo que sea mi crecimiento. Bueno, la circunstancia de la vida fue que cambió el gobierno y a partir de ahí empezamos con los traspíes. Cada vez que queríamos sacar una habilitación, cada vez que queríamos hacer un proyecto. En su momento habíamos hecho un proyecto de servicio de mesa, en el cual le dije que me den seis meses para poner los dos baños que se solicitan. Le dijeron que si yo no sacaba las mesas me clausuraban. En otro momento abrí un residencial, me faltaba Andrea Zulejo. Me postergaron la habilitación, entonces cuando yo abrí la temporada ya iba un mes atrás de lo que era la habilitación. Pero bueno, acá estamos siempre fortalecidos, como digo. Hoy por hoy primero la retiramos para que no se... Faltan dos carteles de todos los carteles que estaban puestos, pero bueno, trataremos de saber dónde están y de recuperarlos. Después analizaremos, volveremos a ver si podemos dialogar con quien corresponda para ver cómo se puede armar el sistema de cartelería. Y si no, bueno, lo veremos a través de los privados de los campos, contratándole el espacio para poder colocarlo. ¿Usted ha alguna denuncia de la policía? Eso lo estoy viendo en el transcurso del día con mi abogado. No, gracias a ustedes. Y bueno, es decir, ojalá nos llame a la reflexión y, como digo yo, estas cosas nos siguen poniendo ese título de no que tenemos en Esquel. No a todo. Es decir, empezamos a ser un poquito más permisivos, cosa de que podamos empezar a crecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!